Señores, damas y caballeros, señoritas, amas de casa, siéntense, busquen un vaso de agua, porque a continuación, señores, este espacio se ha engalanado de un joven que de verdad, o sea, él se paró al lado de me iba a saludarme y yo dije, Dios mío, necesito una escalera porque es alto, es guapo, es hermoso, preparado y demás. Así que si usted sufre del corazón, señorita, busque agua porque se puede poner mala. A continuación con nosotros, Erickson Durán, quien es pues representante de emoción en Mr. International RD. Aplauso, Flaco, por favor, Flaco. ¡Eso! ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Feliz y agradecido de estar aquí con usted en estas instalaciones. Déjame decirte que de verdad, yo que te estoy viendo así como face to face, eres un hombre muy guapo, muy elegante, que llama la atención a cualquier chica, así como súper rápido. Pero hablemos de este evento, de este concurso, que tú eres representante de emoción, pero para el 2023, ¿así es? Sí, es correcto. Háblame, entonces, ¿cómo entraste? ¿Cómo fue la preparación y la experiencia ya una vez haciendo la representación a emoción? Realmente es una gran oportunidad que se me da en este momento. Perfecto. Yo siempre, desde niño, tuve el gran sueño de formar parte de lo que era el modelaje y todo este tipo de cosas. Y ya lo tenía un poco olvidado porque antes era hasta los 30 años. Ok. Y ahora dieron la oportunidad de que sea hasta los 34. Perfecto. Está muy bien porque el 34 la ve a unos jóvenes. Sí, es correcto. Y nada, me llega la oportunidad. Una noche me escriben por Instagram el presidente de esta institución. Y yo le digo, óyeme, claro que sí. Me siento de verdad orgulloso de formar parte y más tratarse de representar a mi municipio, Monción, Santiago Rodríguez, que es donde nací. Ah, mira qué chévere. Ahí iba a preguntarte si realmente cuando hacen este tipo de representación, si lo ponen en la tómbola o es exactamente donde vienen ustedes para representar, como dice, el municipio. ¿Funciona así? Eh, mira, realmente cuando se me escribe para representar, para participar en el Mister Internacional, lo primero que le propongo es que me permitan representar a mi municipio. Claro. Te dan provincias y municipios. Ok. De hecho, hay un joven que representa mi provincia, que es Santiago Rodríguez. Ajá. Pero yo siento algo demasiado grande en mi pecho cuando se trata de Monción. O sea, cuando dicen Monción, tú te subes así como que ya, yo gané, estoy en el top. Es correcto. O sea, todo lo que puede estar en mi pensamiento y en mi ser cuando hablo de Monción es demasiado grandioso. Y en verdad es muy orgulloso lo que me siento de poder donde quiera que estar decir, vivo en Santiago, pero soy de Monción. Qué chévere y qué chulo que lo sientes así. Es una manera, pues, de quizás tú prepararte aún más para llevar, pues, esta corona o este premio ya a tu municipio de Monción. Ahora, la preparación. Ya una vez te contactan por Instagram y te dicen, mira, yo quiero que tú hagas la representación. ¿Cómo te preparas desde ese instante? La preparación. Gracias le doy a Dios que tengo ya alrededor, desde el 2017 estoy trabajando con lo que es ya la preparación de mi vida interna. O sea, trabajando en talleres de superación personal, formando parte de los mismos, también sirviendo de una manera muy grata a la sociedad. Y desde febrero comencé con lo que era el cuerpo, mi alimentación, que la gente no amaba el físico, pero realmente detrás de todo hay una disciplina y una constancia diaria. Que esto, cuando me escribieron, yo dije, wow, justo en este momento en donde estoy dando la mejor versión de mí en todo lo que es alimentación, disciplina, constancia, perseverancia, porque créeme que no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Qué te quitaron de tu alimentación que tú digas, Dios mío, no puedo vivir sin eso, pero tengo que hacerlo? ¿Qué te gusta mucho? ¿Sabes algo? De verdad, yo soy muy feliz por esa parte, porque si te puedo decir que como todo, no tengo problema con las dietas, o sea, con las alimentaciones, no. De hecho, cuando me traté por primera vez con una nutrióloga, que es Karina, yo le dije, o sea, yo como de todo. Mi favorito sí, plátano maduro en mis dietas. Pero te lo pusieron, porque el plátano maduro es bueno. Buenísimo, lo tengo casi todo en toda la vida. Ahora, te voy a decir una cosa, lo bueno es un plátano maduro, así como majado, con salchichón. Eso es buenísimo. Sí, muy bueno, pero realmente tú estás saturada. Pero la grasa, me imagino que te la... Sí, saturada. Exacto, pero bueno, ya entonces comienzas a prepararte de manera interna y también tu físico, y luego entonces ustedes tienen como un entrenamiento para el concurso, o cómo se están preparando ahora. Es correcto. En verdad, lo más valioso es esto, que también las personas ven el concurso, un míster, la belleza, lo físico. No, el míster internacional te permite también una preparación continua. Por ejemplo, ahora todos los domingos estamos haciendo participación en Santo Domingo, en donde tenemos detrás de nosotros a un sinnúmero de personas sirviéndonos. O sea, ahora tuvimos oratoria, hemos tenido etiqueta y protocolo. Muy bien. Todo este tipo de cosas que te suman. Yo, de hecho, estoy tomando clase de oratoria y esto me encanta, de verdad. Claro, porque así te puede ayudar a fluir más. Y en caso de... Creo que ustedes también funcionan con preguntas, ¿verdad? Entonces, te permite tener ideas claras, cómo desarrollarte, y que el público y los jurados puedan entender lo que tú quieres transmitir. Es correcto. Ahora bien, una pregunta. ¿Te llevas la corona? Yo, desde siempre, he sido muy positivo con las cosas que hago. Cuando yo voy, voy por más. Siempre, de verdad, es que sí. Y como hay competencias, ¿sabes? Que en los certámenes, por ejemplo, de las chicas, siempre están que les rompieran el vestido, que el maquillaje, que los zapatos, que el peinado, que... Con ustedes también funciona igual. O sea, con los chicos también hay ese problema. Hay competencias, pero realmente, te digo que es muy manejable las cosas, porque, de hecho, me han preguntado, ¿se siente la competencia? Claro que sí, hay mucha persona preparada. Claro, República Dominicana tiene una presentación extraordinaria. Y como puede saber, no sé si ustedes ya saben, que nosotros, por primera vez, en la catorceava edición, nos traemos la banda del mundial, o sea, del Mister Internacional. Manu Franco acaba de poner el país en alto. Así es. Estamos en los ojos de todo el público. O sea, que ahí, entonces, la tensión es mucho más fuerte todavía, porque quizás en años anteriores sí se preparaban, sí estaban tensos, pero no como ahora, que van a representar el municipio, el país también, a nivel ya internacional y global. Sí, es correcto. Ahora, dime la verdad, ¿no has rotado tú un pantalón por ahí, una camisa, no teñiste tú un cabello? Claro que sí. En el modelaje que tuve una pasarela ahora, y me recuerdo que en vistiéndonos, el pantalón se rompió por detrás. No, pero eso fue un accidente. Yo digo, a propósito, ¿no lo has hecho? Así de que, mira, no me cae bien él, no lo pongo en el pantalón. Realmente, yo nunca, mi ser no trabaja de esa manera. No, y a ti no te lo han hecho. No, gracias a Dios. Yo soy, entiendo que la empatía que siento tener con las personas cuando me rodean, me hace ser ante los demás de una manera muy diferente a lo que otros podrían ver. Y eso habla muy bien de ti, déjame decirte, Erickson. Vamos a todo aquel que esté en sintonía a que conecten contigo a través de las redes sociales y también el concurso. ¿Las fechas ya la tienen pautadas? Sí, es correcto. El 20 de enero, el viernes 20 de enero es la gran final. ¿Dónde se va a realizar la gran final? En Santo Domingo. Ay, 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 qué tenso. ¿Y las redes sociales para que te puedan seguir en esta trayectoria? Pueden seguirme en Erickson Durandé y también en Mister Internacional RD. Bueno, gracias, Erickson, por compartir con nosotros. Vamos ahora con esto. Bueno, mira qué pasa. Nosotros nos caracterizamos por ser un programa diferente ya que nuestros invitados deben relajarse una vez termine la entrevista. Ok. Tenemos un reto para ti. Tú, entre, como tú, o sea, como tú eres una persona que siempre quieres ir por más, supongo que los retos no te limitan. No, para nada. Venga, producción, entre, venga. Gracias al productor. Mira, acá tenemos, eh, puedes decir un regalo, ¿verdad? Tenemos un obsequio para ti. Sí, a la hora de que tú, pues, abras el obsequio, debes colocarte. Ay, sí, debes colocártelo. ¿Te parece? ¿Me lo debo colocar? Sí. Ok. Esto tuyo, eh, Flauco, ayúdame ahí para que enfoques bien lo que él va a recibir. ¿Te gusta el personaje? Claro, claro que sí. Miren, yo me la quiero llevar, producción, está muy linda. ¿Tú se me la coloco? Claro, póntela. Y yo vine, mira, el universo conspira tanto a mi favor que yo vine preparado para esto. Claro, déjame ver. Ay, Dios mío, qué linda tan... Ahí está Naruto. Sí. ¿Tú eres fanático de Animer o...? Realmente, de hecho, tengo un amigo que tiene un restaurante acá en Santiago que todo lo que tiene que ver con un restaurante es Naruto, todo Naruto. Ah, pues mira, tú puedes ir con esas medias. Pero para allá voy, esta misma noche. Ay, miren qué chévere, señores. Aquí la producción siempre se presta para dar... Ay, miren qué bella. Es el Naruto, ¿verdad? Corrígame. Sí. Que yo no soy muy seguidora de esto. Ay, pero hasta bella te quedan. De verdad. Producción, gracias por dársela a él, porque a mí me gustaban también. Ay, tío, ¿dónde fue que la compran? Que voy a buscar un par para mí también. Gracias, gracias por el regalo. Mira, esas son las medias de las Buenas Vibras. Una vez ya ganes, tienes que volver al programa con las medias. Excelente. Trato hecho. Trato hecho. Ya ustedes vieron, así lo hemos declarado. Una vez él tenga ya, pues, la coronación y toda, pues, su banda de que es el representante y ya oficialmente el Mister International 2023, vendrá con sus medias puestas. Así es. Gracias, gracias, gracias por la aceptación en el programa. Estoy sumamente agradecido. Gracias a ti por compartir con nosotros. Seguimos con mucho más en las tardes del 25. No le cambies. Gracias. 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 Gracias.